Rápidamente tenemos que irnos a Punta Indio, 150 kilómetros de aquí de Capital. Allí está nuestro compañero José Fulugoño, desesperada búsqueda de una nena de 10 años que salió a buscar aparentemente una muñeca y no apareció. José Fulugoño, estás en el lugar, contanos. Bueno Lorena, aquí está trabajando la prefectura junto con distintas áreas de policía de la provincia de Buenos Aires, desde la policía comunal, también la policía de Verónica, que es la cabecera de partido aquí de Punta Indio. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Abril Caballé, 10 años, hacía poco tiempo que había sido restituida por la justicia acá a la casa de su mamá en Punta Indio. Durante los últimos meses había estado viviendo, por decisión de la justicia también, con su abuela materna en Citibel. Y lo cierto es que ayer la nena, perdón, el miércoles, miércoles a la tarde, la nena había estado con su mamá Magdalena y con su otra hermanita, África, en la playa. Esta es una zona que tiene salida al Río de la Plata. Es muy habitual el paseo por la playa en esta zona. Habían estado jugando ahí, habían estado jugando también con otros chicos, que de hecho hay personas mayores que testimonian esto, de que toda la familia había estado en la playa. Y en un momento cuando vuelven para la casa, que está a 50 metros de la playa, la nena refiere a haberse olvidado un juguete, vuelve a buscarlo a la playa y a partir de ahí desapareció. No se sabe más nada de ella. La mamá rápidamente hizo la denuncia en la comisaría. Para darte una similitud o una referencia al lugar, aquí estamos a 25 kilómetros de Verónica aproximadamente. Hay solo tres micros diarios que unen esta localidad de Punta Indio con Verónica. El último es a las 7 de la tarde. La única posibilidad de salir de acá de Punta Indio hasta Verónica es o en auto o en micro, o caminar los 25 kilómetros que se paran, que son aproximadamente 7, 8 kilómetros por ruta de Ripio, por la ruta 11 de Ripio y después por la avenida 27, son un poco más de 10 kilómetros de pavimento. Con lo cual, si alguien se llevó a la nena o si ella se fue de manera voluntaria de aquí, o tendría que haber estado en ese colectivo, que cuando la mamá hizo la denuncia, la policía interceptó el colectivo, lo revisó y Abril no estaba, o tendría que haberse ido en un auto o caminando, o permanecer aquí en Punta Indio. Te digo todas estas hipótesis, porque justamente son las que maneja la justicia, desde que alguien raptó a la nena, que es una hipótesis que no pueden descartar, y la sacó por la fuerza de aquí del lugar en un auto, hasta que le pasó algo y todavía no la encuentran, o que se haya ido por propia voluntad. De alguna manera tienen elementos en la justicia para pensar que Abril se fue por propia voluntad. Estamos hablando de una nena muy chiquita, 10 años. Sí, sí. Pero ¿por qué decimos esto? Era habitual que Abril no quisiera estar en su casa. Yo te había referido que había estado en la casa de la abuela materna, por decisión judicial, y habitualmente iba a casa de los vecinos a buscar refugios. De hecho, con uno de esos vecinos hablábamos, con Victoria, y fíjate lo que nos dice Victoria. Ella misma denunció ante la justicia que Abril no quería estar en su casa, y por eso imaginan que la hipótesis más fuerte es la de la fuga voluntaria, aunque no descartan otras. Esto es lo que nos decía Victoria. Hasta el momento no se sabe prácticamente nada, no tenemos novedades de nada. Pero con respecto a lo que pasó previamente, que es el 18 de julio, Abril estuvo dos días acá en casa, sin que la madre la buscara. ¿Era común que Abril se vaya de su casa y que venga a casas de vecinos? Sí, era común. La criatura se iba, la madre la tildaba de rebelde, de manipuladora, y hay otra palabra más que no me acuerdo que me había dicho. Sí, sí, era muy común. ¿Y qué pasó en julio cuando estuvo dos días acá en tu casa? La criatura ya estaba cansada de la madre, estaba cansada de los malos propios de la madre. Cuando estuvo acá, estuvo en casa, tuvo un ambiente familiar tranquilo, que creo que es lo que es lo que es la madre, lo que quiero decir. La criatura necesitaba a la madre, pertenece a lo que es la comuna hippie, no cree en los medicamentos, cree en todo lo que es la cannabis, el cosmos, y un montonazo de cosas que una criatura de 10 años no está preparada para la vida. ¿Y cómo fue que ella vino a pedir refugio acá a tu casa? Con Magdalena éramos amigas. Éramos amigas porque tanto su hija de 4 años como mi hijo de 4 años van juntos al jardín. Es normal que los papás nos pongamos un punto en común para el transporte escolar y que empecemos a charlar. La nena me conoció a raíz de eso. Pero cuando yo empecé a notar actitudes que la madre tenía para con la nena, que no era normal ser una madre, yo ya ahí me empecé a preocupar, más allá de la amistad que me tenía con la madre. Yo lo hablaba y a veces teníamos esos choques medio tensos. Pero después se restablecía la amistad y todo iba a la normalidad. Pero Avila era la que más me preocupaba, sinceramente. Yo soy mamá de dos criaturas, una de cuatro y otra de ocho. ¿Inclusive llegaste a pedir en algún momento que ella viva con vos? Yo pedí la guarda. Yo pedí la guarda provisoria de la criatura. A mí me la negaron. Porque la criatura tenía los abuelos maternos, la abuela y el abuelo que vienen en Citibel. El tema está en que... Como me dijeron eso, yo después hice la denuncia, hice todo bien. Hice todo como me dijeron. La chica de Napi, las chicas de Napi vinieron acá y en el mismo día se lo llevó el abuelo. Subtitulado temprose. Subtitulado temprose. Observatemente hubrase un chinchón. Subtitulado temprose. Subtitulado temprose. Ustack e Napi. Gracias.